hola amigos buenas noches buenas tardes la hora que estoy mirando el vídeo aquí ya empezamos a mirar un problema en la máquina con un hilo pero seguimos debatiendo la máquina o buscarle más daños dentro de la máquina vamos a buscarle encontramos encontramos la parte de abajo de la máquina es una hobby 420 también en funcionamiento es de la correa que es la correa es la 163 x xl para un cambio algún repuesto porque no es bien un motor tienes muy diferente de todos los demás normal tiene una gran cantidad de discos el muelle para el favor vamos a cambiar el tirahilo a reconstruir el tirahilo porque en el mismo resorte toca hacer el tirahilo que la máquina sin tirahilo no va a funcionar lo mismo vamos a reconstruirlo ahí tenemos el pedazo que sobró entonces vamos a construirlo aquí ya lo tenemos organizado ya hemos organizado la tirahilo vemos que funciona no va a enredar el hilo ni ninguna forma la máquina ya no estamos combinando de armar se ve el frontal de ella el gancho es el gancho de la máquina la bovina el pie removible se puede mover zafar y colocar muy fácilmente ahora la tensión debe estar entre los cuadritos del 4 a 5 y 6 esta es la perilla del sisa con esta hacemos las puntadas y este es el largo de puntada la función del ojal bueno aquí se ve el tiempo como ver pueden ver el tiempo como funcione de la máquina sus puntos esquinas esquina derecha izquierda luego vamos para la derecha para ver eso punto listo ya la tenemos armada vamos a ensayarla vamos a ver cómo nos va vamos a coser vamos cosiendo esta punta recta y sisa se hace un buen paso un firme muy buena hasta la máquina quedó muy buena no va a tener ningún problema más adelante todo el mundo se burla de mí si yo soy seguro que sí porque es muy payaso de mí no se burla yo no soy payaso y lo que yo hago reír la gente lo que no es de mí hay le quedó más buena la puncada oíste son sucaciasis oíste es oíste se que no oíste oíste